En Primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión. Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales 0, es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. El gusto saludarlos como siempre. Acá estamos junto a ustedes en vivo por la pantalla de Canal 5 de Super Canal. Esto es Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. Reflejando en estos 60 minutos todo el acontecer de nuestra provincia. Y rápidamente les decimos que hoy va a estar con nosotros el doctor Ricardo Vega. Ya con su columna de salud regresó el doctor luego de 4 jueves que seguramente habrá disfrutado durante su periplo. Estuvo ausente, pero ya está con nosotros. Nosotros vamos recordando entonces las vías de comunicación. Teleflash, arroba hotmail.com, 422-2133, 422-2253. Cuanto quiera Nico, vamos a saludar a Richard. Vamos anticipando la columna. ¿Qué más tenemos? www.canal5.tucuman.tv Para que estemos juntos a través de internet. Teleflash Tucumán, nuestro Face también nos encuentra ahí con mucha facilidad. Noticiero Teleflash en YouTube están todos nuestros noticieros. Si es que le ha quedado algo pendiente. Cadena 307.5 MHz. Como decíamos, vamos con esta mientras Nico acomoda todo. Ya está con nosotros el doctor Ricardo Vega. Bienvenido, Doc. Mi querido Daniel. Un placer. Gusto de tenerlo nuevamente aquí. Un gustazo, en casa nuevamente. Seguro que sí. Bueno, ya me va a contar después. La verdad que sí. Más a fondo de ese viajecito. Claro que sí. Con mucho gusto, Daniel. Muy bien, comenzamos a desarrollar el material informativo. Tiene que ver con declaraciones de quien está a cargo de la gobernación. Ya que Juan Manzura está en Buenos Aires. En uso de licencia está Osvaldo Jaldo. Estamos hablando de Fernando Jury, quien hoy presidió el acto de ascenso a los efectivos policiales. Pero en diálogo con la prensa habló él sobre la actualidad política de la provincia, qué ha quedado de las pasadas elecciones, qué puede suceder en la renovación de autoridades, en el Consejo Deliberante. No emitió opinión cuando fue consultado acerca de la posibilidad de que Osvaldo Jaldo permanezca acá en la provincia y no asuma como diputado. La provincia de Tucumán ganó por amplio margen el peronismo. Esto nos da mayor responsabilidad y mayor obligación. Más allá de los triunfos, creo que, como les decía recién también acá, si bien hay un reconocimiento por parte de la sociedad hacia la fuerza, eso significa mayor compromiso y mayor obligación. Lo mismo tenemos nosotros. Al ganar una elección significa mayor compromiso y mayor responsabilidad, sin distinción de banderías políticas. El gobernador no es gobernador de los peronistas ni el vicegobernador, vicegobernador de los peronistas. El gobernador y el vicegobernador son los gobernadores y vicegobernadores de todos los tucumanos. Así que, en pos de ello, tenemos que trabajar. La gente ya no quiere más peleas entre los políticos. Esto tenemos que estar a la altura de las circunstancias y darnos cuenta. Ya la gente ya no quiere pelea entre nación y provincia, provincia y nación. La gente lo que quiere es que los políticos nos pongamos de acuerdo para que demos soluciones a la gente. En esto tenemos que trabajar. Por eso es que tengo centrada esperanza de que, por las gestiones que está realizando el gobernador de la provincia, allá en Buenos Aires, podamos lograr el cometido. ¿Se dirá que esa interna en el peronismo ha llevado también a los cambios en la legislatura y es el lugar que ocupa usted en estos momentos? ¿Cómo se siente hoy en la primera línea? Yo la verdad que me siento profundamente agradecido por la confianza del gobernador y del vicegobernador Ovaldo Jaldo, por el lugar que me dieron ahora. Pero no, no tiene que ver con ninguna interna. Son tiempos políticos, son cambios naturales que se hacen, pero que no tienen que ver con ninguna interna. ¿Cree que el vicegobernador va a ocupar el cargo de diputado? Bueno, eso ya está en su fuero íntimo y lo decidirá él. La decisión que tome el vicegobernador será acompañada sin duda por todos nosotros. Continuando con la información, debemos decir que hoy hubo un acto de ascenso de efectivos en la fuerza policial, el mismo fue también, participe Regino Amado, quien es ministro de gobierno de la provincia de Tucumán. Habló de esto y también acerca de los rumores que están circulando ya en el mundillo político de posibles cambios en el gabinete de Juan Manzur. Me corresponde este segundo año donde en este tiempo casi más del 60% del personal policial ha podido ascender, siempre teniendo en cuenta su vocación de servicio, su desempeño dentro de la fuerza, y así han sido elegidos mediante los mecanismos establecidos ya dentro de la ley orgánica de la policía, cómo y quiénes deben ser los que acceden a este ascenso que es compartido en el día de hoy con tantos funcionarios como es el presidente subrogante, pero sobre todo con la familia policial que acompaña y quienes a veces sufren cuando salen a la calle a defender a los tucumanos, sus bienes, su vida, y a veces en ese trabajo pierden la vida justamente algunos de estos seres que pertenecen a la fuerza policial y que también le hicimos un reconocimiento en el día de hoy. En este caso, ministro, un mensaje especial para la fuerza, y felicitando precisamente para redoblar los esfuerzos con la fuerza. Sí, felicitamos, agradecemos, y también recordando que el Poder Ejecutivo Provincial ha hecho un gran esfuerzo económico para dotarlo de mayor equipamiento, últimamente vehículos, armas, chalecos, motos, que van a servir para prestar un mejor servicio en la comunidad, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior de la provincia. Tratamos de llegar también a ello porque hay pedidos de delegados comunales, de intendentes, de poner más efectivos y más equipamiento. En cuanto a los efectivos, los dos últimos años, los ingresos han sido superiores a los retiros, esto quiere decir que vamos sumando efectivos a la fuerza policial que hacía más de 6 o 7 años que se mantenía en 8.100 en toda la provincia. Entre el año pasado y este año vamos a estar en más 400, así que esto nos da la posibilidad de cubrir en algunos lugares donde nos está faltando. ¿Habrá retiros antes del fin de año? Vamos a trabajar junto con la plana mayor y en cuanto estén dadas las condiciones, sí, todos los años hay retiros para que puedan incorporarse más, pero en este caso y en este año las incorporaciones van a ser superior a la cantidad de retiros. ¿Cómo se siente con todas estas versiones de cambio en el Poder Ejecutivo? Como usted lo dijo, son muchas versiones, algunas se van a hacer realidad y otras esperamos, nosotros quienes formamos parte del Ejecutivo Provincial, todos, desde el Ministro, Secretario, Subsecretario, que dependemos de una decisión política o la oportunidad de poder prestar nuestros servicios en otra área del gobierno o no, estamos dispuestos y siempre desde que el primer día estamos a disposición del señor Gobernador para lo que disponga, si podemos ser útiles en otros lugares, así que con tranquilidad, sabiendo que hemos puesto en estos dos años lo máximo de nuestras capacidades y de nuestro trabajo en beneficio de los tucumanos. Sobre este movimiento, sobre estos ascensos en la Fuerza Policial, también hemos dialogado con Dante Bustamante, también por supuesto cerca de fin de año habrá retiros, esto decía el jefe policial. Logrado concretar el ascenso como todos los años, como lo venimos haciendo ya en los últimos cuatro años de gestión, del personal que por sus méritos ha sido merecedor de ascender a la jerarquía inmediata superior. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora justamente de entregar y de lo insigne? A ver, es un procedimiento que está reglamentado, que como todo proceso lleva su tiempo, prácticamente un año, donde la Junta Constituida, que es una junta colegiada, examina todos los antecedentes personales del personal, vaya a la redundancia, que va a ascender. Se consideran la antigüedad en la repartición, se consideran las notas médicas, se consideran los premios, las sanciones, los sumarios y fundamentalmente los procedimientos, las felicitaciones y los desempeños. Hay un proceso que tiene que ver con su calificación, que la hacen los superiores de cada uno de los efectivos que es considerado para el ascenso, y también el trabajo propiamente dicho de la Junta, que lleva, como decía, a su tiempo, y que, por ejemplo, en este caso, nosotros ya hemos constituido la Junta para el año que viene, que va a empezar a trabajar con los engajos de la gente que está en condiciones de recibir este reconocimiento fundamentalmente. ¿Qué se busca con esta reestructuración policial? A ver, es, como decía, algo que está reglamentado, el tema del ascenso es netamente una motivación, es el reconocimiento a la labor cumplida, pero fundamentalmente implica mayor responsabilidad y mayores obligaciones para con la función y fundamentalmente para con la sociedad. Este ha sido uno de los ascensos más particulares dentro de la fuerza, porque ha ascendido precisamente el personal subalterno y que ha representado casi un 60% de la fuerza, ¿no? Así es, es un trabajo, como le decía, que se vino realizando, pero acá hay que destacar el apoyo tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, que a través de las leyes correspondientes permitió esta reestructuración. El personal ascendido sería más o menos el 41% del total de la fuerza, lo cual, sumado al trabajo que se vino haciendo en los años anteriores, que eran un 15, un 16, un 21, hacen que casi el 90% en menos de 4 años haya obtenido ese reconocimiento justo para precisamente motivarlo en el trabajo que vienen haciendo diariamente. ¿Un mensaje para las fuerzas? Bueno, a seguir trabajando, los combinamos a seguir trabajando, a redoblar el compromiso. La policía está dispuesta a seguir trabajando por su comunidad. Nos ha costado vida, nos ha costado privaciones de libertad, pero es el compromiso que asumimos todos los días y que el personal lo tiene muy en claro y lo va a seguir haciendo porque de eso se trata esta vocación, el servicio. Más información que tiene que ver con la policía, porque fueron detenidos 5 individuos que cometían delitos vestidos, precisamente de efectivos policiales. Comenzamos con quien encabezó este operativo. En el marco de los operativos preventivos que lleva a cabo la policía de Tucumán, esta madrugada se llevó a cabo un importante operativo, ya que el personal que estaba efectuando tareas preventivas en jurisdicción de la comisaria seccional 13 logró prender a 5 individuos, se logró secuestrar 2 vehículos, se secuestraron armas de fuego, handys, equipo de comunicación, ropa, uniformes policiales, todos estos elementos han sido puestos a disposición de la justicia. Este hecho ocurrió en horas de la madrugada, en que el personal estaba efectuando recorridos preventivos, observó a 2 vehículos, los controló para identificar a estas personas, los mismos se pusieron nerviosos, esto motivó a que se requisara este vehículo y allí se encontraron todos estos elementos que mencioné recién. ¿Tienen antecedentes los detenidos comisarios? Así es, son personas todas mayores de edad, domiciliadas en la capital y con antecedentes policiales. ¿Pertenecían a la fuerza o solo usaban los chalecos de la policía? No, no, se descarta que hayan sido empleados policiales, son personas civiles que tenían estos elementos, estos uniformes y estos elementos que usa la policía. ¿Suele darse este tipo de situaciones donde utilizan vestimenta de la fuerza? Miren, estas últimas semanas ocurrieron un par de hechos en los que personas con uniformes policiales cometieron delitos y que estábamos investigando esa línea investigativa. ¿Es fácil acceder a la ropa al uniforme policial? No, no es fácil acceder, pero bueno, de algún modo esta gente logró tener estos elementos. ¿Pero vienen recitando robos dentro de la fuerza, digamos, a oficiales de la policía para poder entender de dónde consiguen estos elementos? Bueno, es tarea de investigación esto, de dónde sacaron estos elementos, ¿no? Información que tiene que ver del ámbito político se ha dado, se ha confirmado el acercamiento entre la línea que ha creado, saliendo de Fuerza Republicana o por lo menos de las cercanías de Ricardo Busi, el legislador Claudio Viña, se llama Nueva Fuerza, y fue recibido por el intendente Germán Alfaro. En primer término vamos a escuchar al mandatario municipal que habla de esto y también de la renovación de autoridades en el HCD que va a tener lugar mañana, sostiene Alfaro que la presidencia tiene que quedar en manos del oficialismo. Sí, he recibido en una audiencia al legislador Claudio Viña, me vino a plantear algunos temas de la ciudad en los cuales escuché algunas iniciativas y algunos reclamos acerca de la problemática de la sociedad y también creo que el tema más fuerte fue el expresidente de la Comisión de Adicciones en el Poder Legislativo y vino a conversar para que trabajemos en forma conjunta. Nosotros estamos prácticamente terminando el CEPLA en lo que es allá, en el complejo que tenemos en nuestra ciudad, queremos terminarlo rápidamente para ponerlo práctica. Bueno, Claudio Viña es un hombre totalmente comprometido en esa materia y por supuesto es un legislador con alto nivel cualitativo, podríamos decir así nosotros, en la Cámara y que da gusto trabajar con él. ¿Encontraron puntos en común para trabajar a futuro 2019, señor Intendente? Sí, por supuesto, encontramos puntos en común, encontramos los mismos objetivos, hablamos de lo que necesita la provincia, de que queremos cambiar muchas cosas, como recuperar la institucionalidad, recuperar el valor de la palabra, recuperar la actividad política, la política como servicio, como un negocio. Yo fui compañero de Claudio Viña en el Consejo Deliberante, es un muy buen legislador, es un hombre totalmente capacitado y por supuesto dispuesto a cualquier tipo de función dentro de la actividad política en nuestra provincia. Intendente, lo cambiamos de tema, mañana se renueva la mesa de conducción del Consejo Deliberante Capitalino y todo daría a entender que cambiaría en este caso la presidencia y un opositor a su gestión. Sí, bueno, la verdad que no lo he seguido muy de cerca el tema, porque estoy teniendo un poquito de dificultad de salud, estoy con un poco de un estrés muy elevado después de este largo proceso eleccionario. Por lo que conozco, por lo que los concejales me vienen notificando acerca de cómo es el trabajo que vienen realizando para la elección de las autoridades, yo personalmente aspiraría que haya una representación de todo lo que es el arco político dentro del Consejo Deliberante, creo que la presidencia le corresponde al oficialismo, en este caso a Cambiemos, la vicepresidencia se le corresponde al Frente para la Victoria, que es la otra fuerza política, y después también la vicepresidencia segunda le corresponde a Fuerza Republicana. Nosotros ganamos las elecciones en el 2015, ganamos las elecciones en el 2017, en donde se plebiscitó la gestión, y bueno, esto es una forma también de respetar la institucionalidad. Es lo mismo que nosotros pretendamos poner el presidente subrogante en la legislatura, o el vicegobernador al gobernador. Esto es lo que nosotros venimos hablando de institucionalidad. Bueno, si no están de acuerdo con esto, si no están de acuerdo en respetar la voluntad popular, bueno, ya sabemos a qué es lo que nos tenemos que atener. Como decíamos, Claudio Viña creó su propio espacio político dentro de Fuerza Republicana, se llama Nueva Fuerza, y en el marco de esto visitó a Germán Alfaro y coordinaron acciones para trabajar de cara al 2019. Esto declaraba Viña. Como referente de una Nueva Fuerza, que se llama justamente Nueva Fuerza, tenemos inquietudes con respecto a la ciudad, al funcionamiento de todas las cosas y servicios que presta el municipio, y fundamentalmente lo que tiene que ver con las adicciones, donde el intendente nos ha comentado que está a punto de terminar una obra de un centro de recuperación de adictos en el complejo Senón Santillán. Así que celebramos esta iniciativa. La idea es trabajar en manera conjunta. Y obviamente se han colado otros temas políticos, entre ellos la elección de autoridad del Consejo Deliberante. ¿Leginador se acerca ahora a la PB y se aleja de Fuerza Republicana? Sí, en realidad estamos ya culminando los pasos para formar el partido Nueva Fuerza, que va a dejar obviamente de ser una línea interna dentro de Fuerza Republicana. Una vez que el partido esté consolidado y conformado, que va a ser seguramente en menos de 30 días, vamos a empezar nuestra vinculación de manera más formal y más activa con el espacio nacional de Cambiemos. Así que seguramente vamos a estar cerca del intendente y de los otros referentes del espacio. ¿Por qué este cambio, Viña? ¿Perdón? ¿Por qué este cambio? Bueno, justamente porque ya habíamos planteado con anterioridad al 22 de octubre y al 13 de agosto algunas diferencias concretas con la conducción del partido. Los hechos y los resultados de las elecciones del 22 de octubre nos han ratificado estas diferencias. Así que, bueno, creemos que cada espacio tiene objetivos distintos con respecto a la visión nacional que tenemos de manejar las cosas de nuestra provincia y de la nación. Así que, justamente, queremos aportar un espacio diferente del que veníamos haciendo las preguntas. ¿Y el acercamiento de UCI al Ejecutivo Provincial es lo que a usted lo termina alejando de Fuerza Republicana? En realidad son muchos factores, pero la incidencia que ha tenido aparentemente el oficialismo provincial en las elecciones y en los resultados de Fuerza Republicana nos han llamado mucho la atención y son uno de los motivos que también nos impulsan a definir ya un espacio nuevo que se llama Nueva Fuerza y que va a alistarse o alinearse dentro de otro espacio político. ¿Va a haber un trabajo mancomunado con Mirasal 2019 con el Intendente Alfaro? Seguramente que sí. Tenemos muchas coincidencias, tenemos muchas preocupaciones comunes. Hemos sido 12 años concejal de la ciudad y tenemos muchas ideas que todavía no se han terminado de plasmar y que han sido recibidas con buenos ojos por el Intendente. Así que seguramente en la gestión y en algunos objetivos políticos futuros nos vamos a estar complementando. Muy bien, momento de compartir la pausa en la información. Antes les contamos, hoy se dio una polémica en el Congreso de la Nación porque Lilita Carrió, verborrágica como siempre, se refirió en duros términos a algunos de sus pares, especialmente contra el tucumano Federico Maso y contra Malgarita Stolviser. El debate en el Congreso se extendió por más de media hora. Desde la oposición manifestaron su resistencia al proyecto del Banco de Alimentos impulsado por el oficialismo. En medio de la discusión, la diputada por Cambiemos, Elisa Carrió, se molestó con el bloque progresista y los trató de estúpidos y locos, lo que provocó molestias y llevó a los representantes opositores a dar por terminada la sesión y a abandonar el recinto. La reacción de Carrió en contra de los postulados del tucumano Federico Maso de Libras del Sur y Malgarita Stolviser del GEN, generó la molestia de los diputados del resto de los bloques que en forma masiva levantaron y se fueron de la sesión especial. A ver si mostramos algo de lo que ha sido esta sesión de hoy de Lilita Carrió que, encendida como siempre... A ver el audio si podemos. La segunda es que nosotros tenemos un problema de hambre de 3 millones, con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar en estado, obviamente, antes del vencimiento, se puede resolver el trema por lo menos básico del hambre en la Argentina. En esto están trabajando distintos partidos y muchísimos particulares en todo el país. Yo he visto esos bancos de alimentos, he visto que ya están con el tema de los lecheros, por ejemplo, en vez de tirar la leche, se está produciendo leche para que llegue todos los días, se han hecho acuerdos con los mercados hortícolas, es decir, si hay una capacidad de responsabilidad... Parte de lo expuesto por Lilita Carrió en su discurso que ha durado 34, 35 minutos y en una parte de ellos llamó de estúpidos a algunos de sus pares y como decíamos anteriormente, originó que muchos decidan levantarse de la sesión. Complicada, Lilita, cuando está enojada. A ver si escuchamos a Federico Maso, lo que manifestaba hoy. Como lo dijo mi compañera, no tengan que gastar ni siquiera en flete y vaya al Banco de Alimentos a retirarle la mercadería y ese Banco de Alimentos, con el control de quién van a llegar a los argentinos que hoy han vuelto a tener la desesperación por un plato de comida o por una taza de leche. Y dentro de esa realidad, hay que decirlo acá, cuando se plantea la ley de emergencia alimentaria, el problema es que esos 13 millones de argentinos menores de 19 años, hoy el 43% tiene un problema de malnutrición. Yo le pregunto a todos los... Recordamos de que Federico Maso va a dejar su banca en diciembre, se le va a cumplir su mandato, recordamos que él ha llegado en reemplazo de esa movida, que hubo Cano, Cazañas, y Federico Maso llegó a ocupar esa banca legislativa. Bueno, después hablaron otros diputados, pero generó ya el rechazo a la forma en que se dirigió a sus pares Lilita Carrió. Ya volvemos con más Teleflash. Retiran Carpa Azul, habían instalado los padres reclamando que no puede ver a sus hijos. Colabore con su ciudad. No arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales 0. Es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos celebrarlo construyendo junto a vos. Por eso, en Cerámico, ahora tenés las mejores ofertas. Combos, grifería, decoración y cerámicos en 12 cuotas fijas para remodelar, refaccionar o construir tu casa. Celebra con Titanio nuestro décimo cuarto aniversario con la mejor financiación para seguir construyendo. Este mes, con Crédito Megatone, cuotas, rebajas y primer pago en diciembre. Además, mega ofertas de hasta 40% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas tus tarjetas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que querés. Crecemos con vos y con tu familia Sabemos lo que valoras Calidad médica en todo el país Confianza y tranquilidad Crecemos con vos Boreal Llegó Seco Tecno La promo que les tapa al tecno que llevas adentro Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios Drones, cascos de realidad virtual Parlantes y auriculares Bluetooth Chromecast Cargadores portátiles y miles de seco de regalo Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco también podés ganar Seco Tecno Una promo tan tecno como vos En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos arrancarlo con todo junto a vos Por eso, en Aspen Motos podés acceder a tu Corbin Energy 110 centímetros cúbicos con un anticipo de 2.800 pesos 12 cuotas de 1.339 pesos y llévate un casco de regalo Celebrá con Titanio nuestro decimocuarto aniversario Arrancando con todo CEMS Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal Cosmetología Integral y Peluquería CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasan días y prácticas contamos con resolución ministerial consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2.128 teléfono 432 2723 A un clic de tu destino Cuotas sin interés Sin recargos Fácil y seguro Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5200 Viví la experiencia Flecha Bus Fama y ya una ciudad que crece y que avanza en obras públicas pavimento cordón cuneta bacheo puentes servicios agua potable alumbrado público desmalezamiento y limpieza de canales reordenamiento de tránsito ayuda social pensiones entrega de medicamentos prótesis soluciones habitacionales siempre a la par de nuestros vecinos pueblo y gobierno por el municipio que soñamos gestión Patricia Lizárraga la primera intendente mujer gobernación Juan Manzú en primavera canal 5 canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión segundo bloque con la información en esto que es a teleflash por el 5 del super canal que hora es 20 27 minutos 18 grados 7 la temperatura en estos momentos en el jardín de la república y como habíamos anticipado a los padres que habían instalado una carpa azul en las cercanías de tribunales pidiendo que la justicia se expida acerca de sus planteos ya que actualmente no pueden ver a sus hijos luego de haber mantenido una reunión con los integrantes de la comisión de derechos humanos de la legislatura decidieron levantar esta medida se levanta la carpa después de una reunión que tuvimos con legisladores de la comisión de derechos humanos en la legislatura donde se pusieron en el lugar de padre y madre que no pueden ver a un hijo se comprometieron en tener una reunión con los integrantes de la corte suprema para evaluar los informes evaluar las resoluciones de cada juzgado sí, decidimos levantar la carpa gracias al apoyo de estos legisladores no así al poder judicial no así a los integrantes de la corte suprema fuimos totalmente fueron indiferentes con nuestro reclamo digno de querer ver a un hijo hasta incluso fuimos descalificados por un integrante de la corte el vocal el doctor Estofán incluso me recordaba recién un periodista que fuimos reprimidos por un policía de tribunales esa es la respuesta que hemos tenido de parte de la justicia de parte de la corte suprema respuesta positiva para ver a nuestros hijos ninguna descalificarnos sin conocer nuestro reclamo nuestra causa para eso sí opinaron y nos descalificaron le agradecemos mucho a los legisladores de la comisión de derechos humanos es por eso que hemos decidido levantar la carpa pero esperando a que a los legisladores la corte los escuche y se vea la forma de que se resuelva nuestro problema de querer ver a nuestros hijos son años de reclamo hay padres que están hace meses yo estoy hace 7 años reclamando y no tengo ningún tipo de respuesta ¿qué tiempo puede llevar cambiar todo esto? ¿qué creen ustedes? no, no conozco los tiempos procesales lo que esperamos es que esto las resoluciones que están mal se sancionen porque necesitamos medidas ejemplificadoras para que no vuelva a pasar el tiempo que perdemos de estar con nuestros hijos no lo recuperamos nunca más ni nuestros hijos ni nosotros y que se cambie juzgado no conozco o sea lo que queremos es ver a nuestros hijos y quienes tomaron resoluciones de forma equivocada que se han sancionado por quien corresponda lo que queremos es ver a nuestros hijos estamos muy dolidos por la corte muy dolidos con la indiferencia que tuvo para con nosotros un reclamo digno de querer ver a nuestros hijos estaremos 30 días aproximadamente los padres me piden que haga mención a que esperaremos un tiempo le agradecemos a los legisladores la predisposición pero esto depende de la corte suprema el hecho que cambie dialogamos también con la legisladora Estela Maris Córdoba integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura dio detalles también de la charla que ha mantenido con los padres y se comprometió que ellos van a analizar caso por caso hemos acompañado hoy a una reunión a los padres que están nucleados en la carpa su reclamo ha sido escuchado por nosotros y vamos a trabajar estudiando caso por caso porque bueno nos parece que lo que denuncian es una situación grave es un colectivo de padres que luchan para poder volver a ver a sus hijos realmente es un tema complejo porque en el medio está todo lo que involucra el derecho de los menores entonces lo que vamos a hacer es estudiar caso por caso y también vamos a tomar contacto con la Corte Suprema de Justicia para que pueda también tener una mirada sobre este tema ya que han estado 23 días frente al Poder Judicial y nadie ha tomado contacto con ellos realmente tiene que ser muy grave la causa que justifique que no se permita a un padre o a una madre o a una abuela tener contacto con sus hijos en algunos casos durante muchos años ¿con qué herramientas contaría la legislatura sin que se tenga que entrometer digamos en otro poder ¿cómo podría avanzar y ayudar? Bueno la legislatura tiene también la misión de control del Poder Judicial de hecho la legislatura es la que decide cuando se inicia un pedido de juicio político de manera que tenemos atribuciones para también revisar en cierta medida lo que hace el Poder Judicial no referido a los criterios de los jueces los criterios de los jueces siempre los vamos a respetar en la medida que se ajusten a derecho lo que vamos a hacer en este caso es revisar caso por caso porque los padres plantean cuestiones no solamente respecto de los jueces sino a distintas etapas del proceso judicial entonces lo que vamos a hacer es eso revisar caso por caso para poder tener una conclusión Continúan los planteos de aquellos trabajadores que fueron dejados de lado en la Secretaría de las Adicciones a quienes no le renovaron el contrato piden el diálogo ellos dicen que quieren trabajar y no estar cortando calles Viene noviembre y diciembre donde hay mayor cantidad de consumo y todavía no hay una definición política del ministro para que pueda sacar los contratos porque acá aclara algo esto no es una cuestión de que no hay presupuesto acá no hay la decisión política de que salgan los contratos y eso lo queremos aclarar y bueno y acá los compañeros hoy vinieron a cortar se va a seguir todo un plan de lucha en todo lo que es mes de noviembre diciembre estamos por la semana que viene nos va a recibir el padre Pepe Di Paola de los curavilleros también para introducirse la situación acá de la problemática de la adicción en Tucumán y lo despido y bueno y acá estamos en la lucha esperamos que el ministro nos llame al diálogo nosotros queremos dialogar nosotros no queremos estar cortando calles queremos estar dialogando de ver cómo hacemos para intentar parar la avanzada del consumo de drogas como el Paco en los barrios más pobres y también del narcotráfico y entendemos que en vez de estar cortando calles tendríamos que estar trabajando con nuestros chicos pero si no largan los contratos y no invierten recursos para que podamos sostener nuestro trabajo o sea es imposible ¿Funciona la Secretaría como corresponde? La Secretaría en este momento está funcionando está funcionando con actividades preventivas básicamente pero lo que nosotros la discusión es que hay una gran población en consumo entonces lo que nosotros los grupos terapéuticos barriales nosotros tenemos varios grupos en distintos barrios lo que se está quitando es la calidad de la prestación es decir acompañar al chico al CAP acompañar al chico para las moritas o acompañar al chico a un lugar de salud el problema es que creo que no se está dimensionando desde el Ministerio de Salud Social la gravedad de la problemática y que estén despidiendo personas o no renovando los contratos en un momento tan difícil creo que es un improperio digamos entonces llamamos la reflexión los trabajadores queremos dialogar eso es lo que estamos pidiendo Otro tema para continuar informando tiene que ver con las sentencias dictadas oportunamente en ocasión del juicio por él la mega causa operativa de la independencia ¿Cómo va a continuar esto? La palabra del secretario del Tribunal Oral Federal del TOF Mariano García Zabalía Ayer en un acto formal se hizo la entrega de los fundamentos de la sentencia a los imputados y a las partes ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ahora empiezan a correr los días para recurrir la sentencia en casación obviamente por el volumen de la causa y así como el tribunal tuvo más tiempo de lo establecido comúnmente para conocer los fundamentos como ha pasado ya en otras megacausas las partes piden que se extienda el plazo para recurrir en casación esto seguramente va a estar decretándose en esta semana y a fin de año estaremos en condiciones ya de que el tribunal resuelva si se concede el recurso y en ese caso ya elevar la causa a la Cámara Federal de Casación Penal O sea que estos procesos que se siguen doctor va a dilatar mucho más hasta que la sentencia quede firme y si a ver conforme los cálculos que tenemos nosotros en otras causas por ejemplo en Arsenales todavía la Cámara de Casación no se ha expedido sobre la sentencia dictada por el tribunal sabemos que ya se hicieron muchos trámites procesales y que en cualquier momento la Cámara se pide pero se toma su tiempo lleva más o menos dos o tres años cuando son megas causas como esta o sea que una novedad para que quede firme la sentencia de operativo independencia la tendremos por lo menos en dos años mucha disconformidad han mostrado los abogados que eres antes doctor por la resolución y porque bueno también muchos de los imputados quedaron en libertad bueno si justamente eso fue lo que la primera reacción que tuvieron al conocer el veredicto ahora con los fundamentos bueno justamente ahora si tienen para estudiar para estudiar cuáles han sido los argumentos que utilizó el tribunal y en eso justamente ir a la Cámara de Casación para que se revisen esos argumentos y algunas cuestiones de la prueba que el tribunal ha considerado aprobado y otras que no ha considerado aprobado que todavía las querellas pueden y el fiscal revertir en la Cámara de Casación ¿Por parte de la defensa hubo alguna presentación con respecto al fallo? Por el momento no seguramente esto atento que hay condenas muy fuertes con prisión perpetua es muy probable que la defensa pública y defensa pública básicamente es la que recurre a la casación también ¿Dotr Toro se acusó de estar cumpliendo actualmente con prisión domiciliaria? Así es están en prisión domiciliaria con el sistema de vigilancia electrónica que depende del Ministerio de Justicia de la Nación faltan uno o dos imputados que se implemente el sistema por alguna cuestión de salud o alguna cuestión técnica puntual pero todos los imputados salvo uno que está cumpliendo pena en el servicio penitenciario pero no por este tribunal sino por otro tribunal están en prisión domiciliaria Luego de la pausa va a estar con nosotros el doctor Ricardo Vega y la columna de salud en Teleflash allá volvemos convenio también vamos a tener este tema entre la Defensoría del Pueblo y Gasnor Colabore con su ciudad no arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros denuncia basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662 basurales 0 es responsabilidad de todos municipalidad de la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán en Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos celebrarlo construyendo junto a vos por eso en Cerámico ahora tenés las mejores ofertas combos grifería decoración y cerámicos en 12 cuotas fijas para remodelar refaccionar o construir tu casa celebra con Titanio nuestro décimo cuarto aniversario con la mejor financiación para seguir construyendo este mes con crédito Megatone cuotas rebajas y primer pago en diciembre además mega ofertas de hasta 40% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas tus tarjetas de crédito Megatone bienvenido a lo que querés Crecemos con vos y con tu familia sabemos lo que valoras calidad médica en todo el país confianza y tranquilidad Crecemos con vos Boreal Llegó Secotecno la promo que destapa al tecno que llevas adentro Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios drones cascos de realidad virtual parlantes y auriculares bluetooth Chromecast cargadores portátiles y miles de seco de regalo además ingresando el código de la tapa en www.secoy.com o en la fanpage de seco también podés ganar Secotecno una promo tan tecno como vos En Tarjeta Titanio cumplimos 14 años y queremos arrancarlo con todo junto a vos por eso en Aspen Motos podés acceder a tu Corben Energy 110 centímetros cúbicos con un anticipo de 2.800 pesos 12 cuotas de 1.339 pesos y llévate un casco de regalo celebra con Titanio nuestro decimocuarto aniversario arrancando con todo CEMS Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal Cosmetología Integral y Peluquería CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasantías y prácticas rentadas contamos con resolución ministerial consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2.128 teléfono 432 2723 A un clic de tu destino cuotas sin interés sin recargos fácil y seguro compra tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200 divina experiencia Flecha Bus fama y ya una ciudad que crece y que avanza en obras públicas pavimento cordón cuneta bacheo puentes servicios agua potable alumbrado público desmalezamiento y limpieza de canales reordenamiento de tránsito ayuda social pensiones entrega de medicamentos prótesis soluciones habitacionales siempre a la par de nuestros vecinos pueblo y gobierno por el municipio que soñamos gestión patricia lizárraga la primera intendente mujer gobernación juan manzú en primavera canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión muy bien vamos a continuar con Teleflasha ya está con nosotros el doctor Ricardo Vega ahora si Richard piacere 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 no hay varios maestros hay varios maestros se puede aprender Daniel la verdad que es muy lindo fue muy lindo Europa realmente me encanta me gusta mucho más que esto francamente porque no solo es bello sino la cultura el arte la historia tiene todo es fantástico me encanta Europa me encanta bueno me alegro que haya disfrutado doctor muchas gracias Daniel y estos días que son para eso para disfrutar sacarse un poco el estrés a vida es eso a Berlín Santorini Roma donde más estuvo Atenas bueno también en Nápoles oh Nápoles Nápoles un ídolo un ídolo total Maradona fue el San Paolo impresionante Nápoles yo fui todo a finche Maradona la cara de Maradona Higuaín odiado absolutamente si pues yo fui cuando el tipo estaba en el Nápoles y era totalmente venerado después que fichó para bueno y a la vuelta yo estaba en el centro histórico y a la vuelta hay un en un bar donde se ve fútbol hay un pequeño altar dedicado a Maradona con cabellos de Maradona realmente parece mentira pero es un casi una santidad una deidad impresionante Maradona en ese lugar bueno y en la tierra del Diego del Nápoles está la pizza Cristiano Ronaldo no bueno pero la pizza ese es el lugar del mundo donde se origina la pizza en Nápoles que era en un lugar griego de Neopolis de Neopolis en la nueva ciudad y la pizza que se come en Nápoles mis queridos amigos y Daniel no se come en ningún lugar de Italia ni en ningún lugar del mundo es otra pizza realmente es otra pizza es extraordinaria es otra pizza muy bien doc bueno vamos a tocar un lugar común una patología sumamente frecuente pero vamos a analizarla desde otra óptica le vamos a dar una mirada distinta ya luego el tiempo pasa y uno con sus pacientes se repiten las preguntas se repiten digamos las inquietudes que la gente quiere conocer y vamos a tocar una de las patologías probablemente de las más frecuentes que nos toca a nosotros los cirujanos digestivos que es la presencia de cálculos en la vesícula biliar pero como ya lo hemos tocado en otras oportunidades lo vamos a enfocar de un modo diferente la litiasis vesicular como ya lo hemos expresado en las oportunidades anteriores es simplemente eso la presencia de cálculos en la vesícula biliar de piedras y se llaman cálculos justamente porque en la antigüedad se utilizaban estas piedras para realizar cuentas matemáticas cálculos fíjense ustedes que para poder entender lo que hoy vamos a expresar cuando nosotros comemos la comida viene por esto que está graficado aquí que es el estómago y cuando llega el duodeno requiere la presencia de bilis que pasa por este conducto que está en verde que es lo que llama el conducto biliar y esa bilis va a favorecer la digestión y la vesícula biliar lo que hace es un reservorio que tiene un adicional de bilis y cuando llega la comida recibe información por una hormona que se secreta en el duodeno específicamente se llama colesistoquinina esta hormona le avisa a la vesícula tenemos alimento la vesícula se contrae y manda un adicional de bilis si vos comiste como seguramente comerá usted Daniel esta noche algunas comidas un poquito más pesadas te comiste unas empanaditas te comiste un tamal un locro lo que sea claramente requerimos la presencia de mayor cantidad de bilis y se realizará una contracción más importante más fuerte del vesícula biliar para enviar mayor cantidad de bilis y favorecer esa digestión ahora bien yo no voy a tocar otros temas de esta patología tan común pero digamos que una de las enfermedades no la única una de las enfermedades de la vesícula biliar es que se formen piedritas que se formen cálculos y esto puede generar no es que uno indica la cirugía por el hecho básicamente de que genera molestias que es lo que el paciente por lo cual consulta por los dolores los cólicos y todo lo demás sino por las posibles complicaciones a las cuales no nos vamos a referir pero digamos ya que es un epifenómeno la formación de los cálculos la enfermedad de base está en la vesícula cuando la vesícula biliar está enferma es un órgano formador de cálculos si yo no estirpo la vesícula se van a seguir formando los cálculos y es por eso que allá por los años 70 aproximadamente surgen algunas esta es una operación la operación de la vesícula es una operación que se realiza hace ya más de 100 años con resultados buenísimos pero en los años 70 se quería tener pacientes que se recuperen más rápido queríamos tener pacientes que realmente no tengan internaciones tan prolongadas en aquella época cuando se operaban los pacientes yo recuerdo con mi padre en esas largas jornadas quirúrgicas se operaban igual que hoy o más que hoy una cantidad extraordinaria de pacientes afectados la vesícula la vesícula estirpamos la vesícula se llama coalesistectomía pero los pacientes estaban internados 5, 6 a veces 7 días internados y luego tenían que estar 40 días para reintegrarse al trabajo entonces bueno empieza a buscar un mundo que tiene otra dinámica alternativas mucho más rápidas de recuperación y surgen dos líneas importantes la empresa Dornier Alemania empieza con la litotris extracorpórea porque si usted tiene cálculos en el riñón y bueno no te operará antes lo disuelven al cálculo lo fragmentan con una onda de choque de ultrasonido entonces empieza la industria digamos médica en este caso la empresa Dornier a trabajar con la fragmentación de los cálculos a través de esta onda de choque ultrasonico y lo logra y se pero claro se iba poniendo a punto pero había algunas complicaciones como hematoma en el hígado etcétera y además la fragmentación de cálculos a veces hacía en realidad que al ser más pequeñito el cálculo podía pasar por el conducto y impactarse a este nivel y producir una pancreatitis que no es lo mismo que el riñón que se elimina por la orina directamente entonces este tratamiento se estaba tratando de poner a punto pero bueno tenía sus inconvenientes y queda un pecado original que ya voy a ver sobre él común con los disolventes orales muchos grupos de Japón básicamente empiezan a trabajar en la primera época con el ácido queno exocicólico luego con el uso exocicólico y en un porcentaje de pacientes que tengan cálculos a vesícula que no estén muy inflamadas que los cálculos no tengan contenido cálcico luego de un año de tratamiento se podía llegar a un porcentaje de pacientes a resolver y disolver los cálculos pero ambos tratamientos tenían el pecado original que yo ya expresé por más que usted tenga éxito con tratamientos caros con algunos riesgos como habíamos mencionado con la hitotrisis extracorpórea con algún proceso inflamatorio a nivel hepático con el disolvente oral y demás al no estirpar la vesícula biliar que es el organo enfermo se vuelven a formar los cálculos entonces el pecado original persistía y en eso surge la colisistectomía laparoscópica que da por tierra con todos estos esfuerzos de otras alternativas porque logra todo logra el resultado definitivo logra la curación del paciente y no queda más problemas pero ahí viene lo que me quería referir un poquitín y después ¿qué doctor? porque si yo me quedo sin vesícula biliar ¿y qué pasa? porque bueno la gente dice tata dio o para algo me habrá puesto la vesícula y usted me la saca y bueno ¿qué pasa? entonces bueno sepan ustedes pensar este dibujito que hice hace un ratito aquí en un recetario esto es lo mismo que estaba graficado esto simboliza el hígado el conducto biliar y ya no está la vesícula entonces cuando nosotros comemos cuando está aún la vesícula el conducto tiene aproximadamente 5 milímetros al estirpar la vesícula que dijimos que era un reservorio para ayudar como cuando comías más pesado vos Daniel como lo haces tantas veces entonces básicamente vamos a dejar dos mecanismos de adaptación y muchos más para dejar los dos mecanismos adaptativos más importantes el conducto que en condiciones normales puede tener hasta 5 milímetros de diámetro comienza lentamente a dilatarse de modo tal de modo tal que este conducto empieza el mismo a ser un reservorio si nosotros hacemos ecografía a nuestros pacientes luego de operado si por ahí la viabilidad tenía 5 milímetros yo le hago el poso operatorio con el tiempo y encuentro una viabilidad que tiene 7 u 8 porque se dilató y ella misma está actuando como un reservorio que es lo que era la vesícula muy buena ilustración mi querido bueno son dibujos que se yo uno es cirujano y hace lo que puede dibujando pero también querido Daniel fíjese usted que usted no hace nada en este momento para que su corazón esté latiendo y sin embargo late ¿cómo que no? ¿cómo que no hago nada? bueno late no sé por quién la tiraba por alguna dama bueno yo sé por su señora que está enamorado pero bueno pero también existe o sea eso es un automatismo hay músculos que tienen un automatismo y si tienen el finteres a ver vamos el finter anal que es voluntario si usted quiere lo cierra si usted quiere lo relaja es un finter voluntario pero hay otros finteres que no son voluntarios y pasa como el corazón que usted no hace nada para que lata ni para que deje latir aunque de rato hace cosas para que deje latir pero bueno este finter que se llama finter diodi que está en la parte terminal de la vía biliar tiene un ritmo que son fases de apertura y cierre apertura y cierre apertura y cierre y tiene una presión es decir permanece cerrado la mayor parte del tiempo luego se abre y cae la bilis cuando está operado ante la vesícula se invierte el ritmo de apertura está más tiempo abierto que cerrado de modo tal que el flujo de bilis se incrementa notablemente y entonces bueno esto hace que de este modo el paciente pueda tener una adaptación a la falta de la vesícula porque tiene un débito débito en medicina se llama al volumen en la unidad de tiempo no es lo mismo que en contabilidad entonces el volumen en la unidad de tiempo se incrementa aunque uno no tenga vesícula biliar y esto hace que esta operación que estamos viendo aquí la vamos a pasar no se preocupe usted Daniel dura menos de un minuto usted fíjese es una técnica absolutamente pulcra simple sencilla yo le digo a los pacientes así usted va a perder más sangre cuando va al bioquímico y le estirpa la sangre para hacer análisis que durante la cirugía porque la cirugía no pierde prácticamente ni una gota de sangre es realmente un acto armónico bello artístico y apasionante para quienes realizamos la cirugía con tanto digamos la verdad con tanto cariño con tanto amor con tanto apasionamiento aquí se está procediendo hemos visto distintas alternativas colocar simples ligaduras de hilo de lino o colocar clips de titanio que no tienen ningún tipo de rechazo de ninguno de estos materiales se secciona el conducto cístico aquí quedó la viabilidad que es la que se va a dilatar luego un poquitín para actuar como reservorio porque ya no está la vesícula y terminamos de estirpar la vesícula miliar del modo más simple y luego se la va a extraer entonces fíjese como el paciente no pierde ni una gota de sangre por eso ese mismo día a última hora o al otro día se va a la casa a través del ombligo se la estirpa se hace una apertura y bueno y nada entonces con un resultado estético cosmético fenomenal un pozo operatorio genial y el paciente se va a la casa y ahí vamos cerrando la charlista Daniel con una frase del querido amigo don Jorge Luis Borges este gran escritor argentino que decía que uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única pero permítame usted Daniel antes que me corte yo le quiero dedicar esta frase a dos personas extraordinarias bueno en este momento especial de mi vida cuando uno puede disfrutar de ciertas cuestiones y demás se los quiero dedicar y hablando de colesistectomía a quienes ya cada vez más extraño y bueno no los tengo por desgracia y a todos aquellos que lo tienen disfrútenlo estos son mi padre una foto de mi padre y mi madre en su época de jóvenes y creo que esta frase se la merecen ellos porque han sido realmente una pareja extraordinaria muy buena moza su madre Richard de joven muy buena moza términos que utilizaba la gente de antes muchas gracias Richard el próximo martes antes que se me emocione más tenemos una convocatoria importante para las 10 de la mañana efectivamente mi querido Daniel el doctor Laguna con digamos Orellana Enrique y José Orellana vienen trabajando fuertemente en un tema que hace mucho tiempo ellos los tienen de algún modo ocupados y preocupados que es el tema de la diabetes mellitus en este programa lo han tocado también el doctor Laguna lo han tocado también el doctor Yalur lo toco yo ya hay evidencias extraordinarias que la cirugía puede ayudar mucho en muchos casos se está buscando una ley para eso entonces se está buscando la cobertura que la arquitectura cubra para que esta gente pueda tener acceso a su vida que es cara pero que se merece se merece la pena gastamos en tantas cosas como no vamos a invertir mejor la calidad de vida invertir en salud totalmente gracias Ricardo gracias a todos invitados entonces porque es el martes a las 10 de la mañana se van a dar algunas charlitas y alguna información y es de acceso público muy bien esperemos una gran concurrencia más información ya estamos cerca del cierre importante convenio para que los vecinos puedan acceder al servicio de gas natural lo han firmado la defensoría del pueblo y GasNor lo explica Fernando Juridebo GasNor como es nuestra distribuidora en todo el noroeste hay un plan nacional para todo el lugar donde haya la red digamos de gas puesta sobre la calle para hacer un préstamo a muy bajo costo por el plan PROCREAR del banco infotecario para que puedan hacer las conexiones hacia la casa se llama mejor gas mejor hogar y realmente nosotros queremos desde la defensoría trabajar con este convenio a lo efecto de que toda gente toda persona que pase el gas por el frente de su casa y que no pueda hacer la conexión pueda hacerlo a un bajo costo que seguramente como va a haber una tarifa social quien lo haga por este plan va a pagar aproximadamente entre cuota más el gas que consumas con la tarifa social menos de dos garrafas por mes por lo que creo que aparte de ser mucho más económico es mucho más seguro mucho más cómodo siempre se nos acaba el gas en medio de la comida o cuando estamos bañando o tal vez un día sábado por eso es fundamental por eso venimos hoy a la empresa a firmar veníamos trabajando con ellos en la información y vamos a impulsar acá hay ejemplos como barrios íntegros supongamos Manantial Sur que tiene el gas por la vereda y no hay ninguna casa con el gas todo están con garrafas creo que es el momento de que se instale y le demos la comodidad la seguridad y sobre todo la economía hoy en día el gas envasado es lo más caro que hay y creo que vuelvo a decir no tan solo en cuestión monetaria sino en cuestión de seguridad y digamos se adelanto que significa tener el gas por medio de red muy bien nos vamos punto final para esta emisión de Teleflash la cita es para mañana a las 20 como siempre por el 5 de Super Canal chau hasta mañana que descanse chau en primavera Canal 5 Canal 5 Canal 5 Nuestra Televisión Nuestra Televisión